Pues no sé, los partidos todos buscan lograr un electorado, ¿no? Dicen, si logramos el 3% nos van a dar más lana el año que entra. Y pues esa es la meta, ¿no? Lograr un 3%, o sea, que no te quiten. Pero, ¿qué pasa? Ese es dinero de nosotros. ¿Por qué no hacer menos partidos, de más calidad los candidatos? Y a lo mejor decir que no sea un 3%, comparto contigo, y que sea un, ¿qué te gusta? Un 8, 9. Ahí ya, ahí ya, pum, se quedarían solamente los partidos que sí tienen estructura, que sí la gente los busca, y no nos convienen tantos partidos, y es dinero que se tiene que diluir, y eso no es tan conveniente, ¿no? Nos convienen menos partidos, pero con mejores candidatos.